Qué fácil para algunos hoy de traductores, de las acciones, siempre es qué fácil estar sentado en el escritorio y escribiendo, no, qué fácil y por qué no escribía que los de inglés no tenían servicio médico, y por qué no escribía que los de inglés no tenían ayunado, y por qué no escribía que los de inglés estaban en la inseguridad de que el día de mañana les dijeran, vas tú afuera, porque le inventaron alguna acción, porque les inventaron algo, ¿no es cierto? Pues yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, valorar, valorar y ver, por eso me da mucho gusto verlos sentados en esta casa, en esta casa que la construyeron grandes hombres y mujeres sindicalistas, que la iniciaba en aquella época, si mal no recuerdo, don Fidel, creo que por ahí empezaron en esa época a construir esta casa del maestro, y que hoy es un orgullo para los trabajadores de la educación. Qué bueno, y les voy a decir por qué, porque la empresa neoliberal quiere ahorita calidad por calidad, sí, pero la calidad por calidad implementa la individualidad, y la individualidad viene de los procesos neoliberales que quieren que tú seas solo y que no tengas quien te respalde. En una escuela privada, como estaban ustedes prácticamente, se le ocurría al supervisor o a la jefa del departamento de inglés, porque no, caías bien, y mucha gente también desocupada. Hoy no. Los que asuman este compromiso, que ya muchos son parte nuestra, porque laboran en otro sector de educación, saben que al firmar aquí en Educación con nosotros, tienen primeramente que nada, certeza laboral. A partir de este momento, tienen esa gran garantía que les da la organización sindical. No es Rigoberto, transitoriamente es Rigoberto el que está ahorita al frente, pero ayer hubo mucha gente sindicalista, y mañana vendrán otros más sindicalistas que a lo mejor pueden ser cualquiera de ustedes. Aquí hay que abrazar con convicción. Yo prefiero ver las cosas como siempre digo. Gracias. Gracias.